Muchachos, estamos en vivo con el gerente general de Unión Española, con Cristian Rodríguez. Cristian, nuevamente un partido que se ve bastante condicionado por el arbitraje. Nuevamente Unión Española tiene que luchar aparte contra el rival, con cosas externas a los futbolísticos. ¿Cómo se lo toman en Unión Española? Venían ya de varias apelaciones, de varias conversaciones con Roberto Tobar, pero vuelven a pasar estas cosas. ¿Cómo se lo toman ustedes? Que ya es segundo año, segunda temporada que Unión Española tiene que lidiar con temas arbitrales. Más que condicionado, yo creo que este tema es clarísimo. Como Unión fue superior a Católica, hay que decirlo con todas sus letras, nos condiciona a una expulsión absurda. En primer lugar del mundo donde veo que si un jugador resbala, sin ninguna intención de tocar al rival, es expulsado. En el primer tiempo también, primera vez que veo en el mundo que un director técnico, por no decir nada impropio, es expulsado. Yo creo que esta cosa está siendo demasiado evidente, y siento que más allá de lo que subjetivamente cualquier persona puede decir, todo el mundo se da cuenta de que acá hay cosas anómalas, y que el perjudicado siempre es la Unión Española. Nosotros hemos explorado todos los canales pertinentes, hemos sido siempre respetuosos, hemos sido también agresivos cuando la situación no la ha meritado, y seguramente tenemos ahora como directorio un análisis de la situación, y vamos a explorar cómo seguimos, porque esto ya no lo toleramos más. O sea, no es justo que un actor tan importante como la Unión Española esté permanentemente, semana tras semana, no siendo destacado por el gran juego que está teniendo, por cómo nos deleitamos los primeros 30 minutos, sino que por situaciones que atentan contra la posibilidad de ganar, que era lo que hoy día tendría que haber pasado. Le pregunto, ya viendo a lo concreto que va a realizar la dirigencia de la Unión Española, se va a apelar a una de las amarillas de Estefano Mañasco para tenerlo disponible, él resfala con el mal estado de la cancha y termina golpeando al jugador. Y no solo eso, vamos a explorar los audios también de lo que Miguel dijo, vamos a desnudar todo lo que sea necesario, porque las pruebas tienen que hablar por nosotros, y estamos convencidísimos de que en Unión la honestidad es lo primero, y queremos que se nos trate de la misma manera siempre. La última que le hago, hoy día el estado de la cancha sigue siendo un tema, hoy día varios focos de la luminaria se quemaron, Miguel Ponce hace unas semanas comentaba que está en proyecto, toda la revisión de la infraestructura del estadio, ¿cuánto falta para tener una cancha en condiciones? Lo hemos hablado nosotros incluso, Bastián, varias veces, o sea, estamos en una fase respecto a la luminaria, de definición de los tiempos, los plazos, para poder ese proyecto ver cuán viable es. Nuestra intención, siempre lo hemos dicho, es que podamos jugar en Santa Laura, si es que estamos en copas internacionales, que creemos que eso, como está jugando el equipo, debería ocurrir. Hoy creo que la cancha está resembrada, la cancha hoy día tuvo una mejora sustancial, creemos, nunca hay que dejar de tomar en cuenta que el trajín que tiene Santa Laura es absolutamente anormal. Y también siempre nos parece lo mismo, que si ustedes comparan objetivamente la situación de la industria, de otros campos de juego, Santa Laura siempre está en el foco y nosotros no vamos a escabullir el tema, pero también creemos que debería el análisis ser un poquito más ecuánime. Hoy seguramente, por ejemplo, lo que pasa con Mañasco, lo atribuimos a que está muy mojada porque nos piden mojar la cancha antes y hoy, mirá las cosas de la vida, hoy el riesgo automático era una situación que no teníamos hace un año atrás. Acciona, moja la cancha y bueno, porque eso es lo que pasó con Mañasco, Mañasco no tiene ninguna intención de lesionar a nadie, es una situación completamente accidental. Pero estamos ocupados de esos temas. Tú sabes que nosotros tenemos un diálogo bien permanente y estamos siempre repasando estas cosas, no vamos a actuar nunca con decidida frente a estas cosas porque antes que todo queremos que Santa Laura y UNE en Española sigan creciendo. Muchas gracias, Cristian. Gracias. Gracias.